A ver, por favor, pincha la 1 y cambia la 2. Gracias. Hola, Mowikis. Hoy es lunes 3 de noviembre. Soy Inés y esto es Wikitech, nuestro noticiero de 5 minutos. Aquí informaremos de todo lo que sucede en Internet. Y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. Empezamos. Windows 7 se llamará Windows 7. Los sistemas operativos de Microsoft que como Vista o Mi llevan un nombre en el que no se incluyen números no han tenido el éxito esperado. Quizá por eso el gigante informático ha decidido mantener para la próxima entrega la denominación de Windows 7 que hasta ahora se consideraba provisional. Así que finalmente, al tratarse de la séptima entrega del sistema operativo más utilizado, llevará el nombre de Windows 7. Es la primera vez que Microsoft no cambia la denominación de Windows de cara a su lanzamiento final. Basado en Vista, la llegada al mercado de Windows 7 está prevista para finales de 2009 o principios de 2010. Grabadora Blu-ray portátil y compatible con Mac. Amex nos sorprendió con esta maravilla, ya que se presentaron los nuevos modelos de MacBook y MacBook Pro y ningún otro lector grabador de Blu-ray. Este lector grabador de Blu-ray externo es ultra portátil y se llama Amex Portable Blu-ray Super Multi Drive. Quizá se hayan pasado un poquito con el nombre del aparato. Existen dos modelos, uno que solo lee Blu-ray, pero lee y graba todos los otros medios, DVD-R, DVD-R y CD, por un valor de 289 dólares. Si quieren además grabar Blu-ray, abra su billetera y saque otros 100 dólares, ya que su precio asciende a 389 dólares para el grabador. Es caro, pero Amex nos brinda la oportunidad de elegir. Blu-ray abre puertas con el móvil. La empresa de ingeniería Coltec ha desarrollado y patentado el sistema Blu-ray, un nuevo dispositivo de apertura de puertas automáticas que según sus creadores está llamado a sustituir a las llaves tradicionales y a los mandos a distancia. El objetivo es convertir el teléfono móvil en un mando a distancia universal. Para su funcionamiento es necesaria la instalación de un receptor en la puerta automática y un sencillo software que se incorpora al teléfono móvil. No conlleva ningún gasto de línea telefónica con nuestro operador. El dispositivo tiene un radio de acción de 100 metros y al emplear tecnología Bluetooth, permite abrir las puertas aunque el usuario se encuentre en una zona sin cobertura. Grandes ideas para hacernos la vida más fácil. Blogster es una nueva red social que ha sido lanzada hace un mes y actualmente está abierta a todos los usuarios que deseen participar en ella. En Blogster los miembros de la red pueden realizar todo tipo de acciones propias de la web 2.0, contactar con sus amigos, enviar y recibir mensajes, colgar sus fotografías y vídeos, escribir un blog y participar en diversas redes de amigos, mascotas o tatuajes, entre otros. El usuario podrá crearse un perfil en el que se expresen sus gustos como por ejemplo grupos musicales preferidos o sitios web más visitados. El idioma principal de esta red social es el español y no hace falta estar registrado para poder acceder a los perfiles del usuario. Con el tiempo, Blogster irá añadiendo nuevas funcionalidades. Jamás crean YouTube para sus vídeos y Google le pone anuncios israelíes. El grupo islamista palestino jamás ha creado una página web en la que en teoría todo el que quiera puede colgar sus vídeos al más puro estilo YouTube. Eso sí, la temática de los clips que se publican en Aksatube son en su mayoría producciones audiovisuales islámicas y de la Jihad, vídeos en los que se glorifica la guerra santa islámica o se muestran telenovelas. Aksatube vendía espacios publicitarios a compañías comerciales de todo el mundo a través de un servidor comercial de Google que de forma automática coloca anuncios según el contenido de la página. Entre estos anuncios figuraban los de compañías israelíes, lo que suscitó varias reclamaciones a Google que se comprometió a tomar cartas en el asunto, aunque hasta el día de hoy podían verse anunciantes en hebreo o en Aksatube. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikitech.